Acudan a Peso Pluma y a Gavito Ballesteros de roble tonada de canción a Natanel Cano. De que hay similitud, hay similitud. Aquí el detalle es que se supone que los tres son buenos amigos. Esto tú le llamarías tradición. Como siempre te tengo las imágenes. ¡Vámonos! El pasado fin de semana en California se presentó Peso Pluma, la arrolladora, Gavito Ballesteros y más. El recinto estaba a reventar. Es por eso que no desaprovecharon la oportunidad. Y Peso Pluma decidió tocar una nueva canción. Pero desde el intro de la canción, los fans de Natanel Cano se hicieron presentes en los comentarios. Pues se dieron cuenta que la canción tiene la misma tonada que la canción LF. Vamos a calar las rolas. Primero la canción de Natanel Cano y después la nueva canción de Peso Pluma. Se llama Soy el Gompers. ¡Ánimo, capagabito! ¡Márcale con papacá! ¡Qué sueño! ¡Márcale con poñal! ¡Márcale con papacá! 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 unas vacaciones de repente me gusta el relajo un pecado de 5 estrellas apostando en el velayo déjame en los comentarios qué opinas al final ustedes tienen la última decisión no olviden suscribirse al canal activar la campanita darle like al vídeo y compartir